Estamos en comunicación con el abogado de Froilán Peralta, el doctor Juan Villalba. Buen día, doctor. Buen día, Marcos. Buen día también para Carlos. Buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Cómo está, doctor, el tema del juicio oral y público a Froilán Peralta? Y vamos de acuerdo a la secuencia o la disponibilidad de agenda que tiene el tribunal. Pero hay algo que me sorprende, Marcos, y yo creo que a ustedes también, por el vasto conocimiento que tienen del derecho, que les va a sorprender. Esta defensa había deducido el incidente de prescripción. Y todos sabemos que es una cuestión que debe de operar de manera de isopacto, de manera automática, con el solo hecho de hacer el cómputo del plazo que ha transcurrido. Y la defensa número 2 plantea, en virtud del artículo 136, la extinción de la acción, que también tiene que ver con el cómputo de los plazos. Este tribunal utiliza un criterio para el tema del artículo 136 de la extinción y utiliza otro criterio con respecto al tema de la prescripción. Ellos alegan de que para el artículo 136 uno tiene que recurrir a las actuaciones procesales para ver si es que se suspende o se interrumpieron algunos plazos para ver si es que no opera esos cuatro años que dice el artículo 136. Sin embargo, para la prescripción, ellos no recurren a ningún tipo de prueba, ni siquiera actuación procesal, con el solo efecto de decir que ellos se van a enterar recién de lo que pasa una vez sustanciado el proceso. La diferencia está, yo no le pido a ellos que recurran a las pruebas, le pido que recurran a las actuaciones procesales nomás para darse cuenta de que a través de una calculadora se van a dar cuenta de que el plazo ya está prescripto ya desde hace demasiado tiempo atrás. Fíjate, si se supone que el acta de imputación, que es el 25 de septiembre del año 2015, que es una actuación procesal, no es una prueba, se supone que el hecho punible por el cual estamos siendo investigados se perpetró mucho antes que la fecha de imputación. Entonces, si tomamos en cuenta la fecha de imputación a la fecha, tenemos más de seis años y siete meses y de por ende, de sobremanera, sobrepasa el doble del plazo que establece el artículo 104 del Código Penal. Y la falta de gallardía de este tribunal a tener que resolver una cuestión que es de cajón, que es automático, que es una simple operación matemática para llevar adelante una resolución que tendrían que haberlo hecho y existiendo suficiente jurisprudencia para eso no lo hacen. Y resuelven diferir. Supongamos que cuando difieren la resolución y resuelven prescribir con la sentencia definitiva, ¿qué va a pasar con el desarrollo de todo este juicio grave? Si su supuesta lesión de confianza también se encuentra ligada a la prescripción de esta inducción. Eso es lo irregular y habiendo suficientes antecedentes, inclusive hasta de la propia sala penal de la Corte, con respecto a este tipo de casos. Y el caso que más reciente a nosotros nos toca, que es de la señorita que fue procesada por la manifestación en la Universidad Católica, resolvieron diferir para la resolución final del tema de la prescripción y luego resolvieron prescribir sin tener en cuenta el desarrollo del juicio oral en pleno. Entonces, esas son las cuestiones que nos preocupan dentro del sistema judicial, que tienen que ser resueltas y para que sean resueltas necesitamos magistrados independientes, objetivos y sobre todo con mucha gallardía y mucha valentía. Porque si van a tener magistrados que van a tener miedo de tomar la resolución, para mí es más preferible que renuncien hacia el magistrado y que ahora en una peluquería total no van a sentir la presión de lo que sería una presión exógena como la mediática o la social en un caso que en su momento fue muy emblemático. Y eso realmente perjudica al sistema social, el derecho y sobre todo al sistema penal en Paraguay. Doctor, ¿y quiénes son los miembros del tribunal para cobrarnos de ellos? La presidencia la ejerce la doctora Victoria Ortiz, miembro 1 Pedro Nasser y miembro 2 la doctora Rilcy Ortiz. ¿Rilcy Ortiz? Sí, señor, así mismo. Rilcy Ortiz y Victoria Ortiz. Y mira que lo que te digo no es una suposición mía, sino que a la hora de contestar el respectivo incidente de prescripción, la propia fiscalía manifiesta de que existen conexidad entre un hecho punible y otro. Pero sin embargo, cada hecho punible tiene razón de ser y tiene existencia propia. No le costaría absolutamente nada al tribunal prescribir la inducción al cobro indebido honorario y llevar adelante el juicio oral por la lesión de confianza. Entonces, eso te da un parámetro de que el castillo de Naipes que formó la fiscalía para sostener su acusación está a un hilo de desmoronarse porque la estrategia que han adoptado no es la más adecuada y más aún teniendo ya seis años y siete meses de la fecha de imputación en la que se inició este proceso, en la que tranquilamente opera el doble del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 104. Y eso es preocupante, es grave y deja un nefasto precedente para el sistema penal paraguayo. Desde el punto de vista de la defensa, ¿hay algo que hacer ahora mismo, doctor? ¿O tienen que esperar? Y no nos queda otra que esperar. No nos queda otra que esperar porque dentro del mismo juicio ya no hay ningún recurso. Por más de que ya se instaurara en su momento una excepción de inconstitucionalidad en el juicio anterior, esa excepción de inconstitucionalidad aún no se encuentra resuelto. Es decir, ni siquiera la sala constitucional está integrada debido a que dos magistrados de la Suprema Corte se inhibieron de esta causa por amistad o por haberse visto relacionado con la Universidad Nacional en su momento. Entonces, ni siquiera la sala constitucional tenemos conformada como para tratar esta causa. Pero no necesitamos llegar a la sala penal de la Corte, a la sala constitucional de la Corte para resolver algo que los jueces de primera instancia lo deben resolver porque es su propia función. Se le nombró para eso. Y que es una cuestión de pura matemática. Entonces, ahí automáticamente con este tipo de posturas vamos debilitando aún más lo ya debilitado sistema penal que nosotros tenemos dentro del Poder Judicial y es grave y deja un nefasto precedente. Habiendo jurisprudencia antecedentes y causas análogas a esas en las que sí se han podido resolver. Así mismo es, doctor. ¿Algo más, doctor, que quieras agregar? Y mira, siempre escuchándolos porque de cierta manera a nosotros, que somos parte de la defensa, uno de los pocos medios que siempre nos abre el micrófono para poder manifestar este tipo de irregularidades, y de cierta manera nos sirve para poder, por lo menos, llegar a equilibrar la diferencia de fuerzas que hay entre el Ministerio Público y la defensa y tratar de una vez por todas de romper ese romance que existe entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en detrimento al ejercicio de la defensa para que realmente exista un juicio contradictorio como la ley manda, con jueces independientes, imparciales y objetivos, ¿verdad? y tengamos realmente un sistema excelso judicial y sobre todo en materia penal. Para irnos a la pausa, doctor, ¿el fiscal quién es? Rodrigo Stigarribia y Luis Saiz. Stigarribia y Luis Saiz. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. A tus órdenes, Márquez, a tus órdenes. Muy amable, doctor, gracias. Te informó PBS Radio TV Digital. El abogado...